Claro, tal vez por un poco de falta de organización, nos tocó parar el partido, pero sí tenemos gente, sí tenemos con qué pelear el campeonato y claro, son bastantes equipos, ustedes faltan bastantes partidos para seguir adelante. ¿De qué sector vienen ustedes? Nosotros somos compañeros del trabajo, compañeros del trabajo, nos sacamos el equipo y junto con unos refuerzos, sacamos el equipo para jugar. Tengo entendido también que usted también es dirigente del equipo. Claro, yo estoy como segundo dirigente y también estoy como jugador. Ahorita me tocó coger a cargo del equipo, ya que el primer dirigente tuvo un altercado y no tuvo que estar presente. Es importante también confraternizar, como dice usted, son compañeros del trabajo, pero lo importante es ser una familia con más que nada el equipo. Claro que sí, la unión de los compañeros del trabajo, estamos aquí para ser compañeros en la cancha, en el trabajo, damos todo, si sea perdamos, ganamos igual, pero damos todo, dejamos todo en la cancha. Recuperarse para la segunda fecha y seguir sumando puntos para seguir en la lucha. Claro que sí, ya con los jugadores que nos faltaron, que sí, sí nos ayudarían bastante porque son buenos, ya estamos seguros de que vamos a dar pelea. Un saludo para mi hija Brittany, para mi mamá y para toda la gente. Gracias.